Todo se ha ido a tomar por culo por culpa del velo Vale, necesitamos dos entraditas de estas Nuestra misión, vale, es recuperar el mundo que en algún momento perdimos Parece Sky y lo de Hijos de la Luz, pues lo mismo, pero con mejores gráficos Y el juego está chido ¿Ya te pasasteis el otro? Mira, estoy hasta la polla de las piedras y me dije a mamarla y me fui Estuve una hora ayer con otro de las piedras y dije y este no es el más difícil Me niego ¿Te ve tan complicado despegarle una piedra o qué tienes que hacer? Eh, no, tengo que hacer equilibrios con piedras Es hacer un hito, ¿tú sabes el típico...? Eh, ¿tú sabes lo que es un hito? Sí Me, me, me... ¿Sí? Vale, bueno, pues ya está Pues básicamente, eh... Tenía que hacer hitos Y a lo mejor habían seis piedras ¿Vale? Cada una de un peso distinto, cada una de un montón de cosas distintas Y tenías que, eh... Colocarlo de tal forma, a una altura X, para que funcione q Miren Música Donde está el... Si tú hueses... al que está aquí Eh... No para ir por dónde fuiste Sí, lo sé, pero es que me falta un... M... NO Me falta UN NO Tu, 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 tu Tu, 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 tu Ah, es que había como... Unas cosas circulares bastante grandes Que... Ah, no, es que no había esta entrada Había una puerta, ¿ves? Como lo sabía Madre mía Ah, un anuncio ¡Dinero! 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 Y vuelve a entrar Creo que en Twitch funcionaba eso Si, de hecho si Espérate, espérate Ahí te, ahí te, ahí te Ikea El parkour, salta al frente, creo que llega directamente De hecho Que no, pero es que... Yo lo que quiero es subir ahí arriba Espérate que todavía me muero Algo me dice que eso no es lo que tengo que hacer ¿Tú crees? Si Si Bueno He llegado a donde tenía que llegar Me sirvo ¡Muy! Al detrás de bloqueo en el viaje rávito Y ya se le dará Abriendo el mapa y selecciono lo que voy a que aprender Copi Me muero Me muero He empezado a sonar la música del Dark Soul Y ahí sale una barra de vida enorme ¡Adiós! ¡Soy... ...como... ...que quiero volver. ¡No crees que me griegas! No quiero oírme, señor Stark. Si, es que por lo que sea, a la gente no le gusta trabajar a la intemperie, si es que de verdad y luego estoy yo que quizás tengo que trabajar bajo el sol a la intemperie, exacto. No jayeme, todo lo traba que me comí, cuando te deseo de ser el discutí, siempre me cabe ganar tiempo a dos porque yo nací barroca y la pata me le di. Uy, que incómodo, en tercera persona que os te hubiera. Te sorprendería. Es más cómodo de lo que parece. Porque hay ángulos que no puedes pillar en primera. Pero si en tercera. Bueno, luego está la clásica de las escaleras para arriba. Porque... Claro, a ver, si te acostumbras a tener un personaje muy bajo, pues no te importa, ¿no? Pero... Literalmente, para que te hagas una idea, ¿vale? Sé que el garris no es lo mismo, pero la tercera persona, tipo, se ve muy igual. Mi personaje es lo más pequeño que hay en el servidor. Tiene el escale de 0,60 y algo. Es una enana de mierda. Bueno, está Yoda que te mandé ayer, pero ya está. Qué buena gente que es ese tío, macho. Vale, no sé si tengo que hacer un viaje rápido como me deje. Es una enana de martes... Que hago andando nada de margar risas para ti? Bien, no sé si tengo que hacer un viaje rápido como me deje. Vale, duro. No sé si tengo que hacer un viaje rápido como me deje. No sé si tengo que hacer un viaje te perdiera. Si, de alguna manera, intenté hacer un viaje rápido para ti. Estoy aquí. Y así, no sé si. He aprendido un jeje Tengo que fortalecer la llama Voy a decir una cosa Y quizás me metes una pata en la boca O en la cabeza Dime Anoche, mientras veíamos Jujutsu Kaisen Yo y mi colega Dije Y si montamos un servidor de Jujutsu Kaisen Y si Pues eso ya seria cosa tuya No, si el discord ya lo tengo terminado Pues eso es cosa tuya Osea Si te quieres complicar la vida Cuando no vas a tener tiempo prácticamente Ni para lo que te gusta Ah no, no me digas eso Me tiras pa abajo Pero es que es la verdad Osea Vas a tener que Vas a tener que hacer algo Hay una cosa muy humana Que es organizarse Hay una cosa muy humana Tu misma me lo dijiste Vas a tener 3 horas libres como pucho Ya veremos Que todavía no saben que me van a meter Que quizás me ponen a media jornada Y todo Tu haz lo que veas Tu haz lo que veas Yo obviamente Obviamente No te voy a decir que no hagas nada Ni que no tal Solo te digo pues eso Que vas a tener que elegir Porque contra mas cosas Contra mas cosas te pongas Más cerrado va a ser tu grupo Que compañeras Que cogemos Que estamos alliando Que la persona Al edad Ay Gracias. 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 ¡Hey! Gracias. 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 Lo único que hago es limpiar mi casa Bueno, también Y ahora a ver si me dan el trabajo o no O si no, a seguir haciendo lo mismo O sea Hay que tener muchos factores en cuanto Ah, si lo sé, si lo sé Por cierto, gente Que son la una Que no me he dado cuenta de la hora Volvemos a las tres, ¿vale? Que se me ha ido Se me ha ido la perola Pues a la peña Que habéis venido nuevos Tenéis ahí el Discord Tenéis el canal de WhatsApp Tenéis todo por ahí Discord es básicamente para estar un poquito más cercanos Y con esto y un picocho Ya tenemos con la 8 Muchas gracias por haber estado como siempre 50 euros Chao, chao, gente